Por favor, yo quiero... Sumado los 180 minutos, ¿quién fue más superior? Pochito, lo veo triste, muy cólico, levanta el ánimo. ¿Qué le pasa? Yo le firmo que usted va a ver a un equipo de las cosas, de algo a nivel internacional. Ya cambié el discurso. Sumado los 180 minutos, guacho. Levanta el ánimo. ¿Y quién dice que estamos con el ánimo abajo? ¡Usted lo veo tan triste! ¡Ya dejaste de cagar, güey! ¡Carajo! ¡Bájese el posto, es grande, emotivo! ¿De qué manera es? ¡Claro que sí! ¡Qué mierda, qué mierda, sigamos, carajo! No deja, guacho, no deja. ¡Sigamos, ya! No lo va a defender. Siga, sí. No dejas trabajar, Washington, dejas trabajar, por favor. Washington, le dijo, ya. Usted viene de los Estados Unidos, ¿quiere que le diga? No, señor, dejas trabajar, estamos hablando de fútbol y te metes a hablar, conterías. ¿Qué, si estoy hablando de fútbol? Tu hermano, hablar de fútbol, este programa, esto es fútbol. ¡Estoy hablando de fútbol, no es hablar, huevada! ¡Estoy hablando de fútbol, eh, señor! ¡No sea falsante! ¡Estamos conversando de fútbol y te metes a hablar, pendejada! ¿De qué te estoy hablando? ¿De fútbol te estoy hablando? Por favor, Diego. Hace caso, procede.